Es que el padre no rechaza la derivación, no se puede hacer cargo a él y si le pasa algo en el camino. Si no con este médico de San Miguel, yo lo puedo hacer creerlo, que sea un fío al otro hospital que la tiene. No es esa la situación. ¿Usted mismo se ha pagado ahí? No, no lo coge acá. Acá, ¿para qué está el hospital? Bueno, por empezar no me lo dice. ¡No! Yo también soy hombre, aparte médico. ¡Ya está! ¡No los toques! ¡No los toques! ¡Soltame! ¡Basta! ¡Soltame! ¡Nadie nos ha pedido! ¡Habemos afirmado que tengo la geril encima! ¡Y acá tengo que usted se la murió encima! ¡Que a la chica le pasa algo de eso y se va a hundir! ¡Qué mierda viene a hacerte el malo! Vamos a hablar, estamos en línea con David, que es el papá de esta niñita. Hola David, gracias por atendernos, muy amable de tu parte. Buenas tardes, gracias a ustedes. Gracias. Primero, antes que nada, quiero preguntarte cómo está tu hija. Y mira, gracias a Dios y a los médicos de los que están de niños de San Miguel, mi hija está estable, se le han hecho todos los estudios correspondientes, hasta el día de hoy se le están haciendo los estudios que corresponden. O sea, muy buena la atención que está teniendo acá. Sí, es importante. Ahora David, contame qué es lo que pasó. ¿Por qué este médico se altera tanto, tanto se altera que van a los golpes? Digo, ¿y por qué lo estaban grabando? ¿Porque él ya había tenido una actitud rara o agresiva? Y bueno, mira, te lo cuento. O sea, nosotros cuando hemos llegado al hospital de niños, al hospital de Aguilaris, perdón, ha sido un tema hasta que me han podido atender. Cuando entra mi esposa con la bebé, él ha estado menos de un minuto y la manda afuera y le diagnosticaba un problema de falta de oxigenación y que hace falta una derivación al hospital de niños. Que desde Aguilaris al hospital de niños tenemos más de 88 kilómetros. Ah, mierda. Pero si a él no le contestaban del hospital de niños, ni siquiera le autorizaban el traslado del 107, que era el tema de la derivación en ambulancia. Ajá. Que por lo tanto le tenía que hacer el traslado yo por mi cuenta. En ese momento le digo yo que no, que yo el traslado le iba a hacer a un hospital de Concepción, que está más equipado, que queda a unos 12 kilómetros aproximadamente. Ah, mucho más cerca. Claro, claro, pero lo mismo yo le exigía que me ponga una ambulancia, por lo menos para que venga asistida con oxígeno, si es como él decía y diagnóstico que él me daba. Claro. Y bueno, y el motivo de la discusión esta ha sido porque él quería hacer firmar un acta para que yo la saque a la chiquita del hospital, pero en ese acta él ponía de que yo rechazaba una derivación que él nunca había autorizado ni había hecho tampoco. Mientras tanto, nosotros ya habíamos llamado un remis, un auto particular, si no haga el traslado, y cuando estábamos hablando con el chofer del auto, ya se lo había escuchado al médico que él decía que el traslado lo hacíamos particular y que nosotros se haríamos cargo. Y a la bebé le llegaba a pasar algo por el camino. Al ver ya la actitud del médico que ya se estaba lavándose las manos, ha sido cuando mi hermana ha puesto a firmar el teléfono para tener una... Claro, una prueba de lo que estaba pasando. ¿No? Va a pasar mal. Claro. Y ahora... Y bueno, y ahí ha sido un momento ese de la discusión. Claro. ¿Y por qué él no podía llamar a una ambulancia para ir a un hospital más cercano? Y viéndolo del punto de vista que nosotros lo vemos, porque no ha tenido ganas, porque había dos ambulancias en el hospital. O sea, no le costaba nada haber puesto un móvil que me haga el traslado, aunque sea al hospital más cercano, que como te digo, queda unos 12 kilómetros más o menos. Ajá, y no pudiste hablar con otra gente del hospital, estoy como pensando en voz alta con vos, digo, de ver cuál era, que vos tenías una urgencia con una niña, uno no se puede llevar a una nena que está con un problema grave de salud, de respiratorio, por lo menos lo que él te decía, no te la podés llevar en un remis, haciéndote responsable que si algo le pasa a tu propia hija. Claro, lo que pasa es que a ese día domingo, y de guardia no tenían directamente a nadie con quien hablar, o sea, era tratar con él y solamente con él. A ver, David, yo no conozco este caso, solo lo conozco lo que vos estás diciendo, si es verdad que los médicos denuncian todas las asociaciones de profesionales de todas las provincias de Argentina que están siendo agredidos, más ahora incluso después de la pandemia, que antes de la pandemia, que reciben mucha agresión en las guardias de parte de los padres o de los pacientes, con lo cual que ya están un poco a la defensiva, porque es un hecho que enfrentan cuadros de violencia, pero por lo que vos te contás, este médico estaba dispuesta a derivar a tu hija, simplemente la quería derivar a un lugar diferente al que vos considerabas necesario, pero él había aprobado la derivación al hospital de niños. Nunca la ha aprobado a la derivación, por eso él a mi hija, en vez de pasarla a la sala para preparar la derivación, la manda directamente al patillo del hospital, ni siquiera le ha puesto una cánula o una masa radiofísica. Ah, pero vos no nos dijiste que la había derivado al hospital de niños. No, 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 o sea, él quería hacer la derivación, pero no ponía ni ambulancia, ni supuestamente el hospital autorizaba la derivación tampoco. Ah, entonces al hospital de niños no la había derivado formalmente, no es que la iba atrás. No, 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 él quería que nosotros la llevemos al hospital de niños por cuenta propia. Y si ustedes la querían atender ahí, él les decía que no. No, porque ya directamente había dicho que el hospital no estaba en condiciones, no tenía ni aparato ni tiempo para atender un caso de él. David, esta es una situación habitual ahí en Aguilar, ¿cómo describirías el estado del sistema de salud ahí en Aguilar? Y mira, como yo he comentado en todas las otras entrevistas que he tenido, el hospital es un hospital bastante complejo, tiene los insumos y los aparatos necesarios. Como yo digo, y no me voy a alcanzarles de decir, el hospital no tiene nada que ver. O sea, el problema acá ha sido solamente el médico que directamente no ha tenido ganas de trabajar, porque el hospital oxígeno tiene, ambulancias tiene, tiene sala de internación, todo eso. O sea, es un hospital en sí completo. Claro. Ahora, ¿él te decía por qué no se podía quedar ahí? O no tenía, perdóname que te vuelva a preguntar esto, pero no me queda claro, si no se podía internar a tu hijita ahí porque no estaban dadas las condiciones, o él te decía directamente que había que derivarla y no te dijo por qué. No, él directamente que había que derivar a las amigas de Tucumán. Nunca ha dicho, vamos a hacer lo posible de tener una observación, por lo menos con oxígeno, o la vamos a tener hasta que me autorice el 157. Claro, claro. O el hospital de niños. O sea, directamente él ha hecho abandono de personas, por empezar. David. Porque como se ve en los videos, la bebé está llorando en brazo.